Un hombre murió al parecer arrollado por una ambulancia cuando transitaba sin autorización por el carril exclusivo del mío. Marcela Tunjo nos acompaña en vivo desde el lugar donde ocurrió este siniestro. Hola Marcela, buenas tardes. ¿Cuáles son los detalles que se conocen hasta el momento de este incidente? Estefanía, buenas tardes. Los detalles que se conocen hasta el momento de este accidente es que ocurrió en el oriente de Cali. Exactamente en esta estación a mi espaldas, 7 de agosto. Según la información preliminar dada por las autoridades, la ambulancia transitaba a alta velocidad por este carril exclusivo del sistema de transporte mío. El peatón fue arrollado cuando intentaba cruzar esta calzada, la que ustedes pueden ver en este momento en las imágenes. Hasta el momento las autoridades dicen que el hecho es materia de investigación. Lo que se sabe es que el accidente cobró la vida de Brandon Iván Cortés. De acuerdo con las autoridades, esta ambulancia que transitaba por el carril exclusivo del mío y cuyo conductor arrolló a un hombre identificado como Brandon Iván Cortés, no presentaba ningún servicio de emergencia en el momento del siniestro. Estamos visitando la empresa de ambulancias de la cual está implicada en el accidente de tránsito. Desde la Secretaría de Salud estamos verificando que esta empresa cumpla con las condiciones de habilitación, a lo cual es una respuesta afirmativa. Y además también verificamos que esta ambulancia no había sido despachada por el CRUDE ni estaba atendiendo en ese momento ningún caso desde el sector salud. Por lo cual es necesario ya que entren las entidades competentes a hacer la investigación. La persona que iba al volante fue sometida a una prueba de alcoholemia, arrojando un resultado negativo, mientras que el vehículo de socorro presenta nueve infracciones de tránsito que suman los 3 millones 670 mil pesos. La ambulancia está inmovilizada y procederemos a ya entregar todas las pruebas que se recopilan a la Fiscalía para la correspondiente investigación. Según la Secretaría de Movilidad, el automotor no tenía autorización para desplazarse por la vía del masivo. Por su parte, el alcalde de Cali propuso que este servicio de emergencia sea atendido directamente por la red de salud pública y la Fiscalía asumió la investigación. Son unos irresponsables. Los señores de las ambulancias, lejos del servicio más importante, que es proteger la vida, están asesinando vidas. Y ya no podemos más con ellos. Por eso yo creo que la ciudad va a retomar el tema de las ambulancias como un servicio público, va a sancionar ejemplarmente a las empresas de las ambulancias y le demandamos a la nación que legisle responsablemente sobre las ambulancias. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, en este 2022 ya se registran 20 accidentes de tránsito en los cuales se ha visto involucrada una ambulancia, una cifra alta para este tipo de vehículo que presta un servicio de emergencia en la ciudad. Brandon Iván Cortés sería la primera víctima mortal de este tipo de accidentes. Desde el oriente de la ciudad me despido. Continúen ustedes con más información en estudio.